Perfect Society He didn't want to make things perfect He just hated things the way they are Hola amigos, pues ya me cambié, ya estamos en un nuevo video Así que gracias por pasar Ya saben, yo soy Norman Torregrosa, quienes me conocen Seguramente ya vieron mi reacción al avance de The Flash Qué cosa tan preciosa, o sea, no tengo palabras para decirlo Fue hermoso, fue espectacular Pero bueno, estamos ahora aquí con Marvel Punisher Vengo de estos colores porque, bueno, Guardianes de la Galaxia es colorido Es alegría, a la vez también hay tristeza y emoción Así que amigos, vamos a ver ya por fin este trailer oficial Habíamos visto anteriormente una especie de trailer, pero realmente era un teaser Qué les puedo decir Estoy emocionado después de haber visto lo de The Flash Pero al fin y al cabo, soy Marvelita, saben que me encanta todo lo que hace Marvel Así que sin más, vamos a darle play En 3, 2, 1 Y venga La musiquita ochentera No podía faltar una buena banda sonora Esto va a tirar copyright, gracias Nebula bien ya Wow, me encanta, me encanta Los colores Ahí está El evolucionador, el alto evolucionador Quien creó a Rocket Es un humano, eh, por cierto, realmente Ahí está Rocket Wow Estos colores me encantan Qué buena rola Ah, vamos a hablar, señores Ahí está la novia de Rocket La Nutria Laila se llama Ah, ¿quién va a morir? Llevan a estar los en brazos Wow Uh-oh ¿Qué no se puede con la hermana? ¿Con la otra? Ay, amigos, qué les digo Me encantó Me movió, eh Me movió la música Ah, los ochentas Me quedé viendo hasta la pantalla Los ochentas Qué grande época musical Por cierto Paréntesis El próximo viernes La Capitana y yo Vamos a ir a ver A Death Leopard Con Motley Crue Así que no puedo pedirle más a la vida O sea, el miércoles vamos a ir al estreno De Guardianes de la Galaxia Vienen una gran semana, amigos Así que quería compartírselos Y Es un trailer Impresionante ver A Adam Warlock Ahí ya sobrevolando Es un personaje Súper poderoso Qué bueno que por fin llegó Bill Porter Se ve increíble Como él Me gusta la actuación Del alto evolucionador Tiene un nombre Difícil de pronunciar Este tipo, perdón Es uno de los nuevos protegidos De James Gunn Lo conocemos en Peacemaker Me gusta Me gusta Como Si hay chistes Obviamente O sea, Star Lord Pero en cuanto al amor Lo que siente Justamente por Gamora Que la perdió Ya sabemos Todo lo que pasó Con el chasquido Endgame Pero en fin Estoy feliz Estoy realmente feliz De todo lo que se vio Estoy emocionado Esta película Va a ser el adiós De James Gunn En Marvel Ya sabemos que es El CEO de DC Bueno, DC Studios Así que sin más, amigos No sé qué O sea Se ve que va a haber pérdidas Siento que sí va a morir Algún personaje Sobre todo creo que es Rocket Vimos a Layla Su novia La Nutria Que no estoy seguro Si la verdad La voz la va a dar o no Lady Gaga Se decía también Que Daniela Melchor Hay ahí Me imagino que va a haber Alguna sorpresa De Drax Vamos a ver qué pasa con él Si también muere Si se va a su hogar A crear una nueva familia Se hablaba que su hija Moon Dragon Iba a hacer una aparición Que también podría ser Daniela Melchor Pero bueno Vamos a ver Esas especulaciones Lo que se ve Es que va a haber Una gran batalla Va a intervenir Adam Warlock Me imagino que al final Se va a unir a los guardianes Y los va a apoyar No entiendo por qué Llevan en brazos a Starlock Espero que no sea un chiste Pero bueno Va a ser interesante ver eso Y sin más, amigos Vamos a seguir viendo Esta tarde noche Ya de trailers Y viene Transformers Así que no se despeguen Y fuerte abrazo A todos Como siempre A mi capitán A mi pequeño Hulk Y nos vemos ya En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!